Aunque no fue el caso en esta canción Hay muchos que han ganado esta batalla contra el cáncer Y son sobrevivientes Sé que nos cuidas desde el cielo Asesino Silencioso Llegas con tu sentencia de muerte Dicen que no sobrevive Que te mire de frente Aquí te espera Un corazón muy fuerte Asesino silencioso Oscuro y venenoso Que todo lo sano destruiste Poco a poco hay un intruso en tu cuerpo Día a día te recorre y te destruye muy adentro Saber que no tenías tiempo Fue un tormento Todavía lo lamento Fue duro Mi episodio oscuro Llega el diagnóstico Tu padre tiene un raro cáncer Yo lloro Voto el golpe Pero él sigue pa'lante Hay una operación que le promete un gran avance Luego radioterapia Llega la quimioterapia La que poco a poco el cuerpo mata Tantas veces le pedí que la dejara Pero él me decía que la necesitaba Mientras yo veía como lo acababa Llegó un CT que solo un tumor mostraba Una nueva esperanza Una nueva operación Más todo fue un error Al cirujano no llegó El próximo CT 14 tumores mostró Metástasis al hígado y pulmón Le dolió Y oró Pero nunca se quitó Nueva quimioterapia Rápido empezó Hasta vitamina C por vena Ya no comía Verlo tan frágil Me causaba una gran pena Aunque siempre luchó Llega el desánimo Aflicción Abandono Depresión Sienten que no tienen tiempo Todo paciente Vive esto en algún momento Una canción popular Llega a mi pensamiento Viejo Mi querido viejo Ahora ya camina lento No es fácil para mí Recordar y cantar esto Todavía me emociona muy adentro Fuiste un guerrero Papi te quiero Es un vecino Silencioso Llegas con tu sentencia de muerte Dicen que no sobrevive El que te mira de frente Aquí te espera Un corazón muy fuerte Hasta siempre Ya van cuatro meses desde tu partida Debo confesarte Sigo muy herida Pero en medio de la aflicción Puedo sentir tu alegría Descansa en paz Te quiero Y a los que me escuchan Que están luchando ahora mismo Contra el cáncer Fuerza Hay alguien que pelea por ustedes Se llama Jesús de Nazaret No importa si ustedes creen o no Él cree en ustedes Por su llaga Fuimos nosotros curados Mil bendiciones a todos Y un fuerte abrazo solidario Y un fuerte abrazo solidario Así me siento yo en este momento Que no importa las veces que caemos Pues otras tantas veces Nos podemos levantar nuevamente Para seguir enfrentando el camino Ver как las señores ¡Vamos! Ciência Podemos ، company Y un fuerte abrazo solidario Toll